El mundo casi me va Y la faquita y no me amenazas Todo se engaña si buscan feliz Te estás queriendo y me estás amando Hay lo que pasa en ese caso Llévate la losa, déjame el cabello Llévate la losa, déjame el cabello Te estás queriendo y dices que no Te estás amando Llévate la losa, déjame el cabello Llévate la losa, déjame el cabello Te estás queriendo y dices que no Te estás amando O sea, sí, sí, sí Oiga, eso, sí, sí Vamos, arriba los mujeres Encima los hombres Vamos, 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 sí Sálvate, grito, mamá Eh, eh, dale como de noche Más, ahora, como de noche Más, ahora, como de noche ¡Suscríbete!